No es fácil. Yo espero que cuando mucho, un año más estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México, pido un año más. Para que esto cambie por completo. En México nos gustaría pensar que va a funcionar porque vaya que necesitamos que algo funcione, porque llevamos viviendo con violencia más de 15 años. Sin nada nuevo, nada que lo distinga y nada que nos haga pensar que realmente esta vez iba a funcionar la estrategia contra el crimen organizado que ha cobrado cientos de miles de vidas en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!